Y ya estamos aquí de regreso en Jugando Pelotadura. Vamos a continuar viendo la entrevista que le hizo en exclusiva el compañero Ferderán Pérez al candidato a la gobernación, Alejandro García Padilla. ¿Qué tuvo que decir? Veamos. Alejandro, la gente se pasa a notas. Las emisiones reales están en notas, los periodos están en notas. Pero, ¿qué notas tú le das al país? Pero no me digas que le vas a dar, por favor, porque hay unos cuantos bandidos por ahí que no me dicen nada. Pues yo sí, bueno, claro. Pero el país como país es un país de A. Puerto Rico es un país de A. Nosotros tenemos los mejores científicos, los producimos en Mayagüez. En los deportes siempre damos la batalla y tenemos en muchos deportes los mejores de la historia. Y Puerto Rico es un país que se mira en lo profesional, en lo recreativo, en el arte. Los artistas son de primer orden. Tenemos a Rodón, a Martorell, o a Ricky Martin, o a Ernita, o a Dani, o a Chucho. Tenemos exponentes. Y en sentimiento somos buenos. Siempre colaboramos cuando hay crisis o cuando hay emergencia. Es un país desprendido. Pero el gobierno, no digo yo este, ha habido gobiernos populares también que no han recibido la mejor impresión del país. Porque se empeñan en entender que tienen razón de ser en sí mismos y que no existe la razón de ser en el servicio. Y esa es la razón de ser del gobierno. El servicio que brindan. Y en ese sentido yo creo que el problema está en cómo nos hemos organizado para dirigir la sociedad en lugar de en la sociedad misma. Muy bien. Ahora, te pregunto algunos temas que yo creo que la gente le indignan. Muchas cosas que hay que hacer al país. Y todos los gobiernos cometen el mismo error. Alejandro, por ejemplo, ¿por qué no se pueden reparar las carreteras de noche? De noche y de semana. Hay que hacerlas de día. Oye, los dores anabajados son una cosa que la gente detesta eso y hace todo el sentido del mundo. Pero déjame decirte otro ejemplo. Tiran asfalto de día. Hacen un tapón de comunes. Tiran asfalto de día. Dejan esa carretera mítida. Y la semana que viene, viene Acueducto a cambiar el tubo. Y rompe el asfalto nuevo. Eso es que semanalmente. Eso sucede en todas partes porque, número uno... No hay como una planificación... No hay planificación. Ni para el horario, ni entre las agencias para evitar eso. Ok. Tú no construirías, en la medida que sea posible, tú no repararías las vías principales de día. Número uno... Estoy grabando, dejando. Número uno y seguro... Número dos, cuando Carretera va a tirar asfalto, previo a eso, tiene que haber coordinado con acueducto. O en caso de que haya líneas asociadas con energía, para verificar que no esté ya planificado un cambio de una tubería para unas cuantas semanas o meses después, cosa de que se pierda la inversión que se hizo en ese apartado nuevo. Segundo, ¿podrías tú como gobernador atender el problema que tiene, por ejemplo, gente que sale a las 2, 3 de la mañana de su casa para ir a buscar una terapia para el cáncer, que llega a su médico de preferencia y tiene que esperar hasta las 11 de la mañana? O sea, ¿8, 10 horas para con una terapia un día? ¿O una persona mayor podría mejorarse eso? Es que se puede desde dos perspectivas. Número uno, mejorando el servicio de donde se da. Y número dos, diversificando la fuente de servicio. Por ejemplo, si una persona de Camuy, de tu pueblo, de Cuamo, el mío, tiene que venir al centro médico el día antes, para que lo atiendan antes de las 12 del mediodía del día mañana, y tienen que traer su propia silla en las clínicas externas del centro médico. Pues mira, ¿por qué no, además de mejorar el servicio del centro médico, redirigiendo recursos a eso? Abrimos por fin una sala de trauma y salas de clínicas ambulatorias y externas en Mayagüez, de manera que hay mejores servicios y la población que se atiende es menor, por lo tanto, sale más rápido. Tú has ido al centro médico, tú has visto la sala de espera del centro médico. Es una locura. Es una agonía. O sea, la gente viene con sus familias, no hay aire acondicionado en las salas de espera, unas sillas allí en, son como en hierro, Alejandro. O sea, no hay ningún tipo de comodidad. Este es el mundista, este es el mundista. No hay sentimientos con la gente que tiene ese dolor y ese sufrimiento. ¿Tú lo vas a arreglar? La sala de emergencia del centro médico tiene más camas que el hospital. Eso no hace sentido. ¿Por qué? Porque no sé a dónde tú sacas la gente de emergencia. Por eso la gente está allí en los pasillos. Entonces no tienen suficientes enfermeras. Ah, pero el Departamento de Salud gasta millones de dólares en anuncios de prensa y de televisión, en lugar de contratar enfermeras nuevas para acelerar el proceso, para que allí la gente esté mejor atendida, por supuesto. Y los chavos están feliando. Los chavos están, lo que pasa es que los usan para lo que no es. Los usan para anuncios, los usan para contratos de los amigos. Hay que redirigir los recursos a la necesidad de la gente. Oye, he disfrutado en cantidad de la conversación. Yo también. Que les ayude una extraordinaria. Muy bueno. Me gustaría que, no sé, que le hicieras alguna exhortación al país ya en esta etapa final de la carrera. Mi agradecimiento al país por permitirme, presentarme como opción para un camino distinto a los puertorriqueños. El martes que viene tenemos un cruce de caminos. El camino de la agonía, el camino del crimen, el desempleo. El camino donde se dirigen los recursos para que unos pocos vivan mejor y sean más ricos. O el camino de la esperanza. El camino que busca que cada centavo que gasta el gobierno esté destinado a crear empleo, a mejorar la educación, la salud, el costo de vida, a combatir el crimen. Y de esa manera tengamos un mejor país. Esa es la oferta que le hacemos a los puertorriqueños. Retomar a Puerto Rico, reconstruir a Puerto Rico, reapoderarnos de eso, de lo que es nuestro, nuestro país. Ese Puerto Rico que queremos, que vamos a llevar adelante, unidos, populares, PNP, independentistas, en una nueva mayoría que pone a Puerto Rico primero, que pone primero a la gente. ¿Tú crees que podamos comer unos panqués en Fortaleza después de cómo tú ganas? ¿Nos podrías acertar? Sí, pero también alcapurrias y cosas de esas. Eso de caviar y crepas. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Si no, está bien eso, pero una alcapurrita de vez en cuando. De vez en cuando. Hamburger, cerveza, y otra cosa. Muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes.